Centenares de inmigrantes indocumentados han solicitado el permiso de conducir en Nueva York. Lo han hecho esperando largas colas frente al Departamento de Vehículos de Motor después de que el pasado sábado entrara en vigor la ley Luz Verde. Esta normativa les permite conducir en este estado sin importar su condición después de enfrentar una batalla legal. Como cuentan algunos ciudadanos, a las 8 de la mañana la cola ya era de unas 200 personas. Se trata de un acontecimiento que muchos llevaban tiempo esperando ya que ahora, según cuentan, mejorará sus vidas. Que implica un cambio drástico en mi vida personal y familiar y para toda nuestra comunidad. Se estima que en Nueva York hay unos 700.000 indocumentados de los que alrededor de 226.000 cumplirían los requisitos para obtener el carné. Según se prevé, esto supondrá un ingreso a las arcas del estado neoyorquino de unos 57 millones de dólares al año. Antes de los atentados terroristas del 11S, en este estado los indocumentados tenían carnes de conducir, pero el entonces gobernador republicano George Pataki lo eliminó. Ahora, tras aguardar una larga cola, muchos celebran haber solicitado su permiso de conducir.